¡Mira, pon aquí la cara! ¿No veas que no pasa nada? ¿Dónde? No. Bueno, pequeña parada en boxes a reparar el colchoncito porque hemos tenido pinchazo. Dormimos en el coche y estamos en un sitio bastante tranquilito para tener tiempo para poner los parches que se seque y luego encontrar sitio para dormir. Aquí tenemos de la variedad de árboles un saúco con el que los celtas elaboraban vino y con buenas propiedades medicinales. Allí tenemos una ermita bastante escondidita. Vamos a entornar. Estamos en los picos de Europa y dentro de los picos de Europa por suerte, esto es una zona que no está demasiado masificada. tenemos por aquí la ermita bastante simplecilla con una peña una pequeña peñita de roca y arriba una gran peña. Vemos buitres al fondo aquí tenemos un mirador nos hemos montado aquí que ya había anclajes para practicar un pequeño rappelaje y tenemos arces y tenemos arces tenemos avellanos y esto que es muy curioso que lo ponen para que las cabritas no se suban al tejado las cabritas montesas aquí tenemos fresnos espino blanco creo arces me encanta la variedad que hay por aquí lo malo es que está todo muy escarpado pegas buenas palizas andando todo piedrecitas como nuestra zona voy a coger avellanas coger avellanas no están y tenemos también robles y un acebo los acebitos tienen una peculiaridad y es que hay machos y hembras y solamente uno de ellos da el fruto y creo que necesita haber de los dos para que den el fruto y nada esta es nuestra nuestra pequeña paradita en boxes a ver si conseguimos reparar el pinchazo porque luego acabar durmiendo clavándote los hierros del coche hasta la próxima like suscribiros y todo eso chao